bien señores ocho huevos tiene tirado la factor rojo esta es su tercera apuesta esta vez si están fecundados ocho huevos se tiró aquí no hay inventos aquí no hay cuentos ocho huevos con dulcesa canela hasta ahora voy a ver lo que sale ahí se lo voy a acomoder porque estaba la tabla pelada y creo si no me equivoco que este huevito está picando el cascarón creo que está picando el cascarón señores creo 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 hoy le toca ojalá y así sea voy a ponerlo ahí en el medio hoy le toca hacer uno